Ok. 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 ¿Qué es lo que tenemos que hacer? la y 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 him y vamos a ver So being part service customer, Idol The title is not inside of the title I am starting into the title They are gonna use it be all his name y 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 camera boli de otoca que leje de css parasita margen bottom minus 10 pixels este es el 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 y 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 transform translate minus 50% y 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 sí sí ah 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 de la madre de got I can say I can say I can say I'm now with my family ashe y 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 un 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 Our service, servicer mode, icon, just alter the score, okay, image, image as a dream, transparent, file, export as, png, It is a number of times, including it, it is a number of times, and the service icon. y 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 la Heading A ver qué es el texto Si en el vídeo hay un texto que está ubicado en 100.000 x lridas Esto tiene que destacar Si se tiene el texto que está ubicado en 10.000 x lridas y el número para la mujer de los estados y el número de los estados el número sólo y es para el el y de que me voy a mídia i team y 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 más de i can i can remove them at the margin top deering margin top y 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